¡Atención! ¡Métete ahí! ¡Somos los viejos tiempos! ¡No dejen que los diera! No más enemigos en pie. Bien hecho. La tormenta se está acercando. Nos refugiaremos en la base de Seer. Está oculta del imperio en lo más profundo del desierto. La guarida de un Scryton. Pero, ¿dónde está el Scryton? Algo se acerca. Lo derribaremos. Estoy de acuerdo. Amigo, ayuda. No seas imprudente. ¡Ayuda! ¡Un estimulante! ¡Usa un estimulante! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Te rendirás! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! No seas imprudente. ¡Bien hecho! Gracias por ver el video.